Hola a todos, yo soy Roberto y estamos en este vídeo de Catwin.tv en el cual os queremos mostrar 4 de las mejores aplicaciones para disfrutar de la fotografía con vuestro iPhone. Vamos a hablaros de 4 aplicaciones en concreto que nos van a servir para disfrutar de la fotografía como hemos comentado con vuestros dispositivos iPhone y que nos van a permitir realizar diferentes cosas como por ejemplo mostrar las fotografías que nosotros hemos hecho ya sea con el iPhone, con el iPad o directamente subiéndolas a una red social como es 500px, Flickr, veremos también Instagram y también aplicaciones que nos van a permitir realizar directamente fotografías y aplicarle unos efectos, unos retoques o ediciones muy interesantes que van a sacar digamos nuestro modo o nuestro lado más original y creativo de la fotografía móvil como es con el dispositivo iPhone. Lo primero de todos hablamos de Flickr que en su versión 3.0 ha tenido un auténtico lavado de cara teniendo que cambiar espectacularmente todo su diseño. Veremos que es mucho más sencillo visualizar las fotos de nuestros contactos y poder acceder a ellos incluso simplemente tocando dos veces marcando como favoritos, esto nos va a recordar mucho a Instagram, todo hay que decirlo, pero que es mucho más sencillo comentar una fotografía como es marcar como favorita como hemos visto o incluso compartirla en nuestras redes sociales porque nos ha gustado mucho. A la hora no solo de buscar, como veis nos van a permitir realizar filtrados por fotos, personas o grupos. Si nos interesa como sabemos buscar un grupo de Flickr, algo muy popular y además muy conveniente para aprender bien la fotografía, por ejemplo un grupo que trabaje fotografías en blanco y negro, pulsamos black and white y vamos a ver como nos van a aparecer una gran cantidad de grupos en los que otros fotógrafos en los que otros fotógrafos en Flickr van a exponer sus fotos y también nosotros al unirnos al grupo nos podremos servir de este portal, digamos, esta galería de exposición para mostrar nuestras fotografías y también aprender un poco de toda la comunidad de fotógrafos que estén dentro de la misma. Aquí hay un montón de grupos que por supuesto para una gran cantidad de temas también. Vamos a ver como también la aplicación de Flickr no solo nos va a permitir ver fotografías, también nos va a permitir realizarlas. Vamos a poder realizar fotografías o directamente subirlas desde el carrete de fotos pues porque por ejemplo ya tenemos fotografías hechas, con lo cual vamos a poder incluso aplicarle diferentes filtros para mejorar esa fotografía. Vamos incluso también a poder hacer recortes, poder hacer diferentes tipos de ediciones con la fotografía. Como veis es muy sencillo y ediciones un poquito más complejas, o sea que como podéis observar la aplicación está muy bien trabajada. Aquí como vemos tenemos nuestro perfil público en el que podemos visualizar nuestras fotos, podemos visualizar nuestros álbumes, podemos visualizar los grupos a los que estamos suscritos y por supuesto seguir todas las notificaciones y de toda la actividad de las personas que interactúan con nosotros y con nuestras fotografías. Lo más interesante de Flickr es que aunque nos va a pedir suscribirnos a través de una cuenta de Yahoo, yahoo.com o yahoo.es, en realidad lo más interesante es que tendremos un terabyte de espacio en la nube para subir todas las fotografías a tamaño original, muy importante, y que luego nosotros podemos marcarlas como privadas para tenerlas en la nube a modo de backup, de copia de seguridad. Por supuesto también podemos utilizarla como fantástica red social como acabamos de comentaros. La segunda aplicación es algo diferente, es VSCoCam. VSCoCam es una aplicación que cumple dos condiciones. Una de ellas es que nos va a permitir realizar también fotografías o agregarlas de nuestro carrete. Vamos a ver cómo a la hora de agregarlas al carrete va a ir estructurándolas en una especie de biblioteca integrada dentro de la aplicación. Nosotros una vez seleccionamos la foto que hemos hecho o que hemos importado desde el carrete de fotos, vamos a tener la posibilidad de cambiarle totalmente el aspecto gracias a estos filtros que incluye. Incluso desde la propia aplicación vamos a poder comprar muchos más filtros que VSCoCam nos va a ofrecer por poco dinero. Veremos cómo podremos incluir uno de estos filtros pero también podremos tener todas las posibilidades de edición como por ejemplo la temperatura, como por ejemplo realizar una pequeña rotación, como realizar un recorte para ajustar por ejemplo el encuadre y todo tipo de ediciones. Por ejemplo los highlights de la foto, también podemos subir el brillo de las sombras para dejarla exactamente como queramos. Y una vez que ya la tenemos podemos realizar varias acciones. Primero de todo en la opción grid vamos a poder loggearnos y funciona como una especie de portafolios. Vamos a poder realizar subidas de todas las fotografías que colguemos en VSCoCam, que tengamos mejor dicho en esa biblioteca integrada en la aplicación pero que además la queramos compartir. VSCoCam nos va a dar una dirección web a la que nosotros podemos acudir para ver todas nuestras fotografías y también seguir a un montón de artistas fotógrafos que comparten en esta red social. Pero veremos cómo también podemos salvarlo a nuestro carrete de fotos, compartirlo directamente a Instagram, Facebook, Twitter, Google Plus e incluso a diferentes servicios más como por ejemplo en el caso de iOS, en el iPhone y en el iPad, en AirDrop y en mensajes. Como decimos es una aplicación muy interesante que nos gusta muchísimo y que además va a permitir realizar unas fotos espectaculares directamente como veis desde la aplicación. Vamos con la tercera gran aplicación para iOS que nos va a permitir disfrutar y aprender, en este caso también como Flickr de los mejores fotógrafos que suben fotos a internet. En este caso es 500pixel. 500pixel es una red social integrada por grandes fotógrafos aunque realmente se han ido popularizando cada vez más y permiten la entrada de todo el mundo que quiera subir fotografías. Pero como veréis nada más entrar en la galería de fotos vamos a encontrar fotografías de un nivel bastante alto con lo cual nos va a ayudar por una parte a mejorar nuestro propio estilo, a aprender exactamente cómo se han hecho las fotografías porque en las opciones de cada fotografía vamos a encontrar diferentes características de la foto como por ejemplo la longitud focal, la abertura, la ISO, todo lo que ha utilizado el fotógrafo en cuestión para realizar esta toma y que nosotros pues podemos ver exactamente cómo lo ha hecho, no para replicarlo pero sí para aprender la técnica que siempre es muy interesante para mejorar nuestra fotografía, no sólo con el iPhone sino también con cámaras fotográficas más profesionales o avanzadas. consta de me gustas y de favoritos, también habrá comentarios y digamos que el modo que utiliza para calificar las fotografías 500pixel es una especie de media, un logaritmo que no sabemos exactamente cómo funciona, esto es algo privado de 500pixel pero que va a contar el 70,9 como veis aquí Pulse, va a hacer una media de la gente que ha visualizado esta fotografía de la gente que le ha marcado como favorito, que le ha dado a me gusta o que ha comentado y aparte de ahí te va a indicar un número cuando pasas del 70 entrarás en Upcoming, que Upcoming son fotografías que los editores consideran muy buenas y que merecen la pena ser descubiertas, si superamos los 80 pues vamos a entrar en Popular y aquí tendremos mucha más visualización, con lo cual nosotros cuando realizamos y subimos fotografías en este caso incluso vamos a poder subirlas desde el propio iPhone tendremos una experiencia muy interesante de aprender cómo van funcionando nuestras fotografías en una comunidad de fotógrafos más avanzada como es en este caso 500pixel y vamos con la última aplicación, tal vez una de las más populares de internet, Instagram vamos a ver cómo Instagram funciona de una manera muy sencilla tenemos un formato fijo cuadrado en el que tendremos que ajustar bien el encuadre para encuadrar la fotografía y mostrar exactamente lo que queríamos que es en este caso como veis una imagen muy de mar, muy marinera vamos a tener la oportunidad de realizar capturas directamente también desde la aplicación pudiendo realizar diferentes ajustes y activando flash o desactivándolo volviendo como veis la imagen para hacernos unos selfies por ejemplo o agregar también de nuevo el acceso a la carrete de nuestras fotos también podemos grabar vídeo una vez que nosotros hemos subido una fotografía vamos a disponer de los clásicos filtros y famosos filtros de Instagram que le van a dar un toque totalmente distinto, diferente y que nosotros podemos incluso mejorar todavía más agregándole más efectos, rotando la imagen, dándole más contraste por ejemplo hasta que la tengamos perfectamente como la queremos vamos a ver que podremos etiquetar personas, escribir un pie de foto y aquí viene algo interesante, no solo vamos a poder definir la fotografía podremos agregarle hashtag los hashtag vienen precedidos por la almohadilla que es este símbolo de aquí y que nos van a permitir por ejemplo establecer etiquetas que van a funcionar como búsquedas avanzadas por las cuales otros usuarios de Instagram pueden encontrar esta fotografía y marcar como me gusta o si lo consideran apropiado porque les gustan el resto de fotografías que tenemos en nuestra galería seguirnos una manera muy interesante de sacarle provecho a Instagram y sobre todo conseguir más público, más seguidores tener una red social mucho más interesante como veis tenemos una gran cantidad de aplicaciones interesantes en la App Store para disfrutar de nuestras fotografías con el iPhone pero también con nuestra cámara por ejemplo subiendo las fotos a Flickr 500px y disfrutándolas también desde las propias aplicaciones para iOS os animamos a probarlas y por supuesto a que entréis a ver muchos más vídeos a nuestro canal de YouTube buscando Apple Catwin todo junto a nuestros canales de iTunes y también en catwin.tv nuestra web de vídeos un saludo, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!